En México, 4,5 millones de niños entre 5 y 11 años padecen algún grado de sobrepeso. Tan solo en Jalisco, el 20% de estos niños en edad escolar. Eso ha hecho que enfermedades como la diabetes y la hipertensión se adelanten en la edad de la población, comenta el secretario de Salud. Hoy tenemos niños y algunos jóvenes con hipertensión. A edades muy tempranas, cuando la hipertensión, lo ordinario es que en la quinta década de la vida lo pudiéramos encontrar, pues hoy se han adelantado estas enfermedades y es por el sedentarismo. La mañana de este martes se presentó la boleta de calificaciones mexicanas sobre la actividad física de niños y jóvenes. En el documento se señala que México es el país con la tasa más alta de obesidad infantil en el mundo y que en las escuelas no se ha procurado por aumentar las horas de educación física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!